Bienvenido a mi ECOBODEGA. Fundes es una consultora internacional que tiene más de 30 años en el mercado que se dedica justamente al apoyo a estas pequeñas empresas, a los pequeños empresarios para que puedan fortalecer su negocio a través de herramientas que les brindamos durante el transcurso de los programas que desarrollamos. El programa ECOBODEGA se empezó en agosto del año pasado, empezó en 11 distritos de la ciudad de Lima y la idea era construir un modelo, una red de distribución. Esa iniciativa nace porque Fundes se da cuenta que realmente el consumidor final no tiene el acceso a estos productos orgánicos, ecológicos a la vuelta de su casa. Todos los cambios que hemos tenido en la bodega con el curso de Fundes han sido buenos porque hemos tenido capacitación personalizada, las ventas han subido, tenemos nuevos productos para vender, nuevos clientes porque hay un grupo de clientes que consumen estos productos que no eran nuestros clientes anteriores. Es un programa gratuito, totalmente gratuito para el empresario bodeguero, donde ellos simplemente asisten a las clases grupales y se les asignó un consultor especializado que les brinda asesorías en su bodega. Es financiada por la Fundación Suiza Leopold Rockman y el Bitfoming, que es un aliado muy importante, que básicamente se dedica a empoderar al bodeguero a través de estos talleres invitados por nosotros, en donde ellos se vuelven líderes, referentes, responsables de su comunidad. El consultor va durante los cinco meses del proyecto a su negocio para fortalecer todas las herramientas que han aprendido en los talleres grupales y aplicar técnicas o enseñarle técnicas de ventas. Dentro de los talleres hubo un taller que era liderazgo. Entonces dentro del taller de liderazgo teníamos que hacer una encuesta a los clientes a ver qué era lo que necesitaban en la zona, pero de la manera ecológica. Para pertenecer a ser una ecobodega lo único que tiene que tener la bodega es el perfil, o sea las ganas de hacer ese cambio, tener una bodega en funcionamiento y que perscritos en donde actualmente intervenimos. El programa ecobodega es un programa que te cambia desde dentro. Dentro de la bodega se vuelve una bodega ordenada, una bodega responsable, una bodega que le suma al país a través también de esta nueva red de distribución que estamos construyendo actualmente, en donde se beneficia el productor, la bodega y el consumidor final.